La primera infancia de Vivi ocurre en el campo, en el paisaje ribereño, con esa abundancia de verdes, con la inmensidad del cielo, y ahí, en esa naturaleza plena y salvaje, descubre la libertad, la plenitud de la libertad. Y hay muchos poemas que van a referir a eso, a ese origen. Yo, más que hablar de la poesía de Vivi, creo que es importante como escuchar su voz poética, que no precisa la crítica y el análisis, porque su voz poética es muy nítida, es tan clara como el paisaje campesino. Me costó bastante elegir un poema prototípico de esta línea de la poesía de Viviagán, porque muchas hablan de ese tema, ¿no? Esas memorias campesinas que son imborrables, que son permanentes y que quedan con ella el resto de su vida. Más, cuando, para empezar la escolaridad, la familia tiene que trasladarse a la ciudad. Y entonces, eso significa un desarraigo tan grande que repercute, queda como esa nostalgia de la infancia salvaje, ¿no? Impregnan a los poemas de un inquebrantable optimismo vital. Los poemas son de una sonoridad festiva siempre, ¿no? Y con ese optimismo trasciende los dolores y se sobrepone a los pesares. Gracias.